El 14 de febrero del 2023, la DIAN liberó sus prevalidadores tributarios, 7 en total, con los cuales se deben presentar los 57 formatos solicitados a través de la resolución 124 de octubre 28 del 2021. Recuerda que la más reciente modificación a esta resolución se hizo el 30 de marzo del 2023 a través de la resolución 52. No te preocupes que actualícese, tiene la solución. Aquí te presentamos el pack de formatos con 19 herramientas y guías para que puedas presentar satisfactoriamente los reportes de exógena por el año grabable 2022. Además, te obsequiamos un informe especial en PDF con todos los plazos y las condiciones para reportar los estados financieros del 2022 ante supersociedades. Dentro de nuestro pack también encontrarás 13 guías elaboradas por el Dr. Diego Guevara Madrid. Entre estas están el formato 1001 con los pagos o abonos en cuenta, el formato 1004, 1005, 1010, 1007, 1008, entre muchos más. Recuerda seguirnos en www.actualícese.com y dale like a este video.